Con toda la élite de Gótica junta, la seguridad del baile debe ser infranqueable. Tendremos una ventaja importante si antes averiguamos sus planes. Modificaré las máscaras para que graben audio. Si llegamos a una posición estratégica, podemos descubrir de quiénes son estas voces misteriosas. Entonces la fiesta nos espera. ¡Logro desbloqueado! Simonsito, te mando un saludote enorme nuestro carnalito. Ah, mira, completa el expediente 03 de las sombras. 20.85% de los jugadores lo hemos conseguido. El random 24, que no tengo ni idea de quién sea, te mando un saludote en la plataforma de Vegeta, carnal. Para que veas cuánto te quieren. Andan bravas las morras del canal, los tres muy reunidos y las morras locas. ¡Qué día tan loco! Oye, sí, ya tenía rato que no se me juntaba toda la banda de los canales. Me da mucho gusto, chicos, de verdad, hablando muy en serio. Gracias por estar todos ahí en las plataformas, viendo los directos. Veo que andan, es el Simón. ¡Ah, Simón es el carnalito! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya te fuiste también para la plataforma Vegeta, Simonsito! ¡Ah, pues muchas gracias, mi Simonsito! Ahí donde la quieran ver y disfrutar. Donde la quieras gozar, Padre Santo. ¡Gózala, gózala! ¡Disfrútala! Pero bueno, completa la expediente 0-3 en las sombras. 20.85% de los jugadores lo hemos conseguido. Reviso el tablero de pruebas. Ahí está, ya ves. Ahora sí ya tenemos acceso al tablero de pruebas. No me pidas resolver crímenes otra vez, güey. Nada más dime qué chingos tengo que hacer. Expediente 0-4. Simón, ya, la chingada, ya. Encuentra a Mark. Simón, ese güey se va a morir. Dijete a la última ubicación de Mark. Simón, ahí vamos para allá, güey. Espero no esté muy colgado. Simón, voy a salir a patrullar. No voy a salvar ninguna vida, güey. Los voy a dejar morir asquerosamente a todos.